Y ahora voy a compartir el link de la transmisión. Bien. Entonces lo primero que vamos a ver ahora es continuar con lo que estábamos haciendo, pero ayer la clase pasada vimos un poco de los datos que teníamos, hicimos un análisis previo, pero no llegamos a entrenar ningún modelo. En todo caso, ahora lo que vamos a ver es cómo entrenar un modelo y con eso vamos a ver unas dificultades que tienen los modelos, especialmente este modelo, y vamos a ver qué se hizo para poder mejorar la precisión de este modelo. ¿Ok? Entonces, siempre, inicialmente se suele poner las librerías, ¿ya? La de NARPING. Yo sé que esas casi siempre las van a gustar, entonces uno ya se va acordando. Al comienzo tal vez les cueste aprender esa parte, pero pueden mirar en internet o mirar en cualquier lugar cómo está escrito, ¿ya? Entonces así van recordando, ¿ya? Van recordando. Al comienzo, no tienen que saber eso de memoria, ¿ya? No tienen que saber eso de memoria. Ahora, nosotros vamos a usar de la librería, estamos diciendo FROM, o sea, DESDE, ¿no? Desde CYCLEARN, que ya lo habíamos instalado, que ya está instalado por defecto, vamos a llamar a los datasets, ¿no? ¿Se recuerdan qué datasets usamos? El dataset de diabetes. Entonces aquí ponemos data, igual, datasets.lowdiabetes, ¿no? Ok. Entonces aquí ya nosotros podemos, si nosotros vemos, por ejemplo, las llaves, ¿no? Que está haciendo un repaso de lo de la clase pasada, vemos qué información tiene, ¿no? Tiene los datos, tiene la variable objetivo, o sea, lo que nosotros queremos predecir. Este frame exactamente no sé qué es, pero en la parte de descripción podemos mirar qué cosa tenemos aquí. Ya está, punto de eso. Ahora recuerden que cuando lo hacíamos así, no se veía tan bien, entonces siempre era bueno ponerlo dentro de un frame, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve, ¿no? Y acá te dice, ¿no? De las 10 variables, de dónde sacas la información, de dónde sacas la información. Y te dice qué nombres tienes, el archivo, cómo se llama el archivo objetivo también, ¿no? Entonces, lo importante aquí son los nombres, ¿no? ¿Los nombres de qué? Los nombres de las variables, ¿no? Recuerda, como por ejemplo, en el caso, vamos a imaginar que nosotros querramos predecir el tipo de cambio del dólar, ¿no? ¿Qué variables ustedes creen que importan para el tipo de cambio del dólar? Opiniones. ¿El máximo y el mínimo? ¿El máximo y el mínimo de qué? Precio al que haya llegado en un tiempo determinado, puede ser un mes o dos meses de repente. Ok, hace un mes, hace dos meses, ¿cómo estaba el máximo y el mínimo? Eso es una buena variable. ¿Otro, otro personaje? Gracias. Buenas noches. La hora del día, el día. A ver, vamos por parte Freddy. A ver, comienza un ratito ahorita Antonio, seguimos contigo. ¿Cómo dices? ¿La hora? ¿La hora de qué? El día en el que se cotice. La hora y el día en el que se cotice actualmente, claro, está bien. Antonio, dime. Magíster, quizás sería considerar una variable bastante importante, que son las noticias saltantes, ¿no? Sobre todo en las economías principales. Si hablamos del dólar, Estados Unidos, ¿no? El hecho de que dé una noticia el presidente de la FED hace que los precios del dólar también de forma repentina, o mejor dicho, tengan un punto de inflexión bastante interesante. Y a veces no consideramos ese tipo de variable. Ok, podría ser los titulares de una economía, por ejemplo, no sé, pues Estados Unidos, ¿no? Podría ser. Es que las divisas trabajan en base a la especulación y esa especulación de estos políticos repercute bastante en el precio del dólar, en este caso que estamos hablando, Magíster. Exacto, muy bien. ¿Qué otra opción? ¿Qué otra opción tienen en mente? ¿Qué otra variable tienen en mente que podría afectar? El precio también del petróleo a nivel mundial, o sea, es muy importante también. El precio del petróleo, ¿no? El precio de los commodities, ¿no? El petróleo, el oro, ¿no? Puede ser una muy bien. Gracias, Francisco. Una última, a ver, una última participación, una última variable. Entidad a la que dependes o a la que le compras. Perdón, Freddy, no entendí. ¿Entidades oficiales, por ejemplo, Estado, o entidades bancarias registradas, o de repente aplicaciones de venta de dólares? La bolsa de valores también yo pienso que es importante. Ok, la bolsa de valores. Manuel, ahí tenías una idea, Manuel M. Sí, ingeniero, buenas noches. El caso este recién del banco que ha quebrado en Estados Unidos, que ofrecía dinero a los futuros, no sé, ¿cómo se llaman las empresas? A esas, eso no ha sido por ni bolsa, simplemente es un rumor, que se está explicando en internet, ¿no? Que alguien dijo por ahí, este, hoy va a caer tal cosa, y ese chisme, y se corrió en todo, y la gente empezó a hacer dinero, y en conclusión, el banco quebrado. Entonces, eso creo que es el futuro, porque el resto, depende de la tendencia, el alza y baja, es algo predecible, tal vez de acá a un futuro, pero el rumor, más por las redes sociales y todas esas cosas, eso creo que no se puede controlar, ingeniero. Ok. Ahí creo que Freddy, ¿vas a decir algo? Alguien está hablando ahí también. Gracias, Manuel. Alguien más creo que quiere decir algo. No, o sea, podría ser una variable, este, por ejemplo, a quién le compras o a quién le vendes. Si tú le compras al banco de crédito, es diferente que le compras a una casa de venta, ¿no? Y también es diferente que le compras a una aplicación. Puede haberte cambio y otras cosas así. Ok. Gracias, Freddy Medina. Freddy Ordóñez. Profesor, buenas noches. ¿El tipo de variable podría ser el tipo de moneda? ¿Cómo el tipo de moneda? Explícame. El dólar, puede ser euros, soles, GUR. Ok. Ok. Sí, ahora, gracias, gracias, Freddy. Antonio, ¿quieres decir algo? Antonio Sotel. Sí, Magister, en realidad, por lo que he podido revisar, el movimiento de los precios de las divisas es netamente especulatorio. Lo que usted habló sobre los valores o históricos, como lo manejan en este tema de divisas, sí ya son variables conocidas, bueno, o predecibles, como dijo mi técnico hace un momento. Pero, ¿cómo ingresar estas variables de las especulaciones a nuestro modelo de aprendizaje? Esa sería mi pregunta, este Magister. Ok. Muy bien, gracias, Antonio. Entonces, ahí vamos, vamos, posicionando todas las ideas. En este caso, nosotros vamos a predecir el tema de la diabetes, ¿no? ¿Qué tanto impactó la diabetes en una persona después de un año? Eh, pero en nuestro caso, ahora, si nosotros nos ponemos un ejemplo, vamos a predecir el precio del dólar, ¿no? ¿De cuánto equivale el dólar, por decir mañana, no? ¿A cuánto va a valer el dólar? Lo que ustedes mencionaron que es correcto, ¿no? Por ejemplo, eh, acerca de cuánto fue el máximo, el mínimo hace una semana, hace un mes, hace un año, eh, aquellas noticias especulativas. Ahora, ¿cómo se ingresan las noticias especulativas, no? Para eso tendríamos que crear un otro modelo, que se trate de un modelo de procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Es un modelo que lo que va a hacer es encargarse de entender qué hay en esos textos, en esas noticias, ¿no? Y qué tanto esas noticias impactan luego en nuestro modelo. Entonces, lo que se encarga de ese modelo es de escribir, transformar todo en números. ¿Ustedes han usado alguna hecha de GPT o han visto esos modelos que trabajan en Google? Por ejemplo, cuando tú buscas en Google, el modelo no busca por lo que tú has escrito realmente, ¿no? El modelo por detrás lo que hace es traducir todo este texto a un conjunto de números, ¿no? Lo transforma, por ejemplo, cada palabra la transforma, no sé, pues en 760, 760 números, ¿no? Entonces, él comienza a tomar matrices. Él mezcla cuando ve, por ejemplo, la palabra, eh... Si ve la palabra tarjeta sola, puede ser, significa tener un grupo de números. Pero si ve la palabra tarjeta crédito, significa otro conjunto de números. Y si fuera tarjeta de invitación, por ejemplo, es otro conjunto de números, ¿no? Ese modelo lo que hace es transformar estas palabras en números, ¿no? Ha entrenado para poder convertir estas palabras en números, ¿no? Y luego estos números pueden entrar a otros modelos, como por ejemplo un modelo de regresión, que serían las especulaciones, ¿no? El cambio de otras divisas, las noticias, ¿no? Por ejemplo, había un proyecto súper interesante que era hace unos años, que era sobre cómo esas especulaciones en las redes pueden predecir de algún modo infecciones o malestares, enfermedades en una región. Porque de repente a veces la gente comienza a comentar, ¿no? Comienza a comentar, describir algunas cosas que no necesariamente se relacionan con la enfermedad, pero de repente se puede predecir a partir de eso, ¿no? Entonces lo que hacían era leer un montón de comentarios en Facebook, en Twitter, en Instagram, y a partir de eso se armaba una base de datos con la localización de cada una de las personas, y se podía prever si había, si iba a brotar algún tipo de enfermedad en ese lugar, ¿no? Enfermedades como pequeñas, ¿no? Tipo gripe, ¿no? Alguna cosa así. Entonces, si se puede, habría que traducir esto, son otros tipos de modelo, y luego incluir con estos modelos de regresión, ¿no? Entonces los modelos de regresión funcionan, hay que poner ciertas variables, y hay que ver qué variables entran en este modelo, ¿no? Entonces la idea es un poco revisar toda esta información y incluirla, ¿no? Entonces, así como lo vamos a hacer para poder predecir el dólar, también se hace aquí, tenemos variables, ¿no? Diferentes tipos de variables, edad, sexo, índice de masa corporal, presión sanguínea, y estas seis variables, que bueno, aquí nos indican, yo no conozco, mira, el total de colesterol, el total de colesterol, lipoproteínas y todo eso, ¿no? No conozco. Ahora, por ejemplo, ¿qué tan importante es conocer? En algunos casos sí es importante conocer estas variables, ¿no? O sea, definitivamente tienes que conocer el negocio para eso, pero no tienes que tener un, no puedes generarle mayor sesgo. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? No sé si ustedes han visto en Estados Unidos, los deportes, pues, no es como en Sudamérica, ¿no? En Sudamérica, el deporte que, pues, prima es el fútbol, ¿no? Pero en Estados Unidos, los deportes que son tendencias, el béisbol, el básquet, ¿no? Que es la MLS, el NBA, y la otra es la NFL, ¿no? Que es el fútbol americano, ¿no? El fútbol americano. Y estas entidades de deportes mueven muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Y incluso de ahí salió el hecho de poder analizar los datos, aplicar modelos a los deportes, ¿no? Hay una película que se llama Moneyball. No sé si han visto, ¿no? Moneyball. Que habla sobre, justo sobre cómo un grupo de béisbol que estaba, pues, en la derrota, bueno, él luego comienza a analizar sus datos y se va, y se despega, ¿no? Se pone en una posición buena. No me acuerdo quién está ahí. No sé si está rápido, ya no me acuerdo, la había hace años. Pero si dices que está rápido, tal vez creo que sí, no me acuerdo. Pero es muy bueno, pueden mirar esa película, es interesante. Entonces ellos comienzan a asistir, gracias Antonio, a hacer análisis. Y con eso, pues, desarrollan esto. Y por ejemplo, pero si tú fueras de un equipo en específico, tal vez quisieras darle alguna tendencia, le agregarías un sesgo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacen esto, estos grupos, es comenzar a buscar gente de fuera de Estados Unidos para ver y evitar este sesgo, ¿no? Que tú tengas una tendencia a un determinado equipo, ¿no? Entonces, salen gente de Latinoamérica, ¿no? De África, de Asia, de otros lugares donde es menos popular estos deportes. Pero son gente especialista en deportes, ¿no? Basta que seas especialista en un deporte X y ya, pues, los ponen a entrar y son buenos. Así evitan estos testos. Entonces, ahora nosotros tenemos aquí los nombres de las variables que van a entrar a nuestro modelo. Sería interesante también ver, por ejemplo, cuántos datos tenemos, ¿no? Ah, es que aquí nosotros no hemos seleccionado. Creo que no le di a persona acá, ¿no? Pero yo les estoy diciendo, de los datos, quiero que traigas los datos en específico y que me digas cuántos datos hay. Y me dice que tiene 442 filas y 10 columnas. Las 10 columnas son estas, ¿no? 1, 2, 3, 4, más 6 que hay aquí, son 10 columnas, ¿no? 10 columnas de variables. Y tenemos, en el target, tenemos... 442, ¿no? Ahora imagínense, hay 442 datos y hay una columna que tenemos que predecir que son 442. O sea, encaja, ¿no? Tenemos 10 columnas de datos para usar y una columna para predecir, ¿no? Entonces, lo que habíamos hecho ha sido la clase pasada, ¿no? Creamos un data frame para poder visualizar esta información. Para poder visualizar esta información, ¿no? Donde nosotros ponemos el data, seleccionamos solamente, creemos las datas, y de columnas queremos ponerle el nombre de las columnas, que sea data.featureNames, ¿no? Y aquí abajo ponemos un G, para ver de qué trata eso. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo se encuentra esta información, ¿no? Recuerden que aquí, por ejemplo, en el caso de la edad está todo normalizado, ¿no? O sea, no tenemos la edad cierta, la edad, el sexo también. Ya saben que cada una de estas variables representa o masculino o femenino, pero no tenemos, no sabemos cuál es, porque está como encriptado, ¿no? Y, pues, todas estas variables son las que podrían entrar a nuestro modelo. Los modelos, los modelos no reciben texto, ¿ya? Los modelos son números. Porque recuerdan que nosotros habíamos hablado de la gradiente descendente, ¿se acuerdan que era la gradiente descendente? ¿Qué era la base de Machine Learning? ¿Se acuerdan de esa montañita que hicimos? ¿Cómo, Gustavo? Era lo que minimiza el error de la predicción. Minimize el error de la predicción, ¿no? Entonces teníamos una montañita y la gradiente iba a ir bajando hasta minimizar el error de predecir, ¿no? Ahora, ¿podría caer en un error mínimo local o un mínimo global, no? Pueden imaginar como el error mínimo local, si ustedes van, por ejemplo, a Cusco, el valle, pues, les puede parecer que es la parte más baja del valle, es un mínimo. Pero si ustedes se van a los cerros, pues, de San Juan de Lurigancho, ese valle, pues, en la parte más baja está mucho más bajo que el valle que está en Cusco, ¿no? En Cusco, o sea, ese mínimo es relativo. Hay un mínimo relativo y un mínimo global, ¿no? A ver, nos escribieron ahí. Es un algoritmo computacional que permite determinar de forma automática el mínimo de una función matemática, ¿no? El mínimo de variantes se permite, entonces, encontrar de forma automática el punto. Ok. Sí, exacto, es... Exacto, eso es correcto, ¿no? Entonces el algoritmo está generando ese mínimo, ¿no? Esa es una función que va a encontrar el mínimo y va a ir buscando, ¿no? Va a tratar de minimizar eso. Entonces, con esto, nosotros vamos a crear nuestro... Esas montañas, ¿no? Por así decirlo, esas montañas de datos y vamos a tratar de buscar el error, ¿no? El error. Vamos a tratar de generar, a partir de esto, con la variable de búsqueda, vamos a tratar de generar una gráfica. Vamos a validar, por ejemplo, si hay valores nulos. Esto es una técnica para poder ver si hay nulos dentro del dataset, ¿no? Miren, si yo le pongo data frame, que es el data frame que hemos creado, is NA, aquí me dice, es nodeNumber. Recuerden que el nodeNumber era un nulo, ¿no? Era un nulo. No era un valor cero. Ya recuerden que el valor cero ya no significa que sea nulo. Entonces, aquí, miren, cuando yo le doy exactamente esto, voy a obtener falso, 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 para cada una de las cosas, ¿no? Él lo que hace es poner... Si encuentra un nulo, lo va a poner verdadero. ¿Ya? Pero miren, esto no nos ayuda, porque tendríamos que revisar todos los datos. Entonces, lo que yo hago es agregarle la función suma. La función suma, él hace una suma de manera vertical, o sea, cada columna suma todos los valores. Y me dice aquí, la edad no hay ningún valor nulo, el sexo tampoco, y todas las variables no tienen ningún valor nulo. ¿Por qué sale esto? Porque cuando nosotros tenemos una matriz así, todo está en falso, ¿no? El valor falso me indica cero. Entonces, si yo sumo todos los falsos, son cero, 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 y al final me da cero. Si encontraron un true, el true es igual a decir uno. Entonces, si yo encuentro un true cuando sumo, me va a salir uno, ¿no? En este caso no tengo ningún falso, pero siempre es importante ver si hay nulos. ¿Por qué? Porque los modelos no entienden de texto. Los modelos no entienden de texto. Los modelos no entienden de nulos. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver una manera de cómo trabajar con estos nulos, cómo trabajar con estos textos. Por eso es que los modelos estos de ChatDT lo que hacen es transformar todo a números. Y un modelo, cuando no tienes datos, el modelo tiene que ver cómo rellenar. ¿Cómo vas a rellenar eso? Entonces, hay una etapa previa que es ahorita, por ejemplo, el preprocesamiento. Después que tú haces un análisis de todos tus datos, tú haces un preprocesamiento. En la vida real, tú vas a encontrar columnas que tienen datos faltantes, o sea, que tienen nulos. Si tienes datos faltantes, tienes muchos datos faltantes, probablemente tengas que eliminar esa columna, ¿no? Es una columna que no te sirve. Pero si tienes pocos datos faltantes, la idea es que tú trabajes sobre esos datos faltantes. ¿Qué puedes hacer? Puedes rellenar con un valor que puede ser el promedio, el valor máximo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú estás intentando ver seguros, predecir sobre la venta de seguros, ¿no? Sobre la venta de seguros. Y tú tienes un campo de edad que tiene el 30% de datos faltantes. ¿Es lo normal? ¿Que tú le rellenes el dato con un valor, pues, 5 años? No, ¿verdad? No hace sentido, porque 5 años, ¿quién compra un seguro de autos, pues, para 3 años? Para un niño de 5 años o 3 años. Y ahora, ¿90 años hace sentido? Tampoco, ¿no? Es probable que en 90 años no sea tan fácil manejar. Pueden existir casos, pero no es lo normal. Entonces, podrías poner, por ejemplo, un valor medio, ¿no? Viendo los datos, puede ser, pues, entre 20 y 50 años, ¿no? Un valor, no sé, 40, 30. Puedes rellenar esos valores nulos con un valor entre esos datos. Pero sí es 20%, ¿no? Si tienes, por ejemplo, como el 60%, no te conviene esa columna, ¿no? Porque podrías adicionar valores que no son relevantes, ¿no? Entonces, y puedes esgar tu modelo o puedes darle una tendencia que no es al modelo. Entonces, es importante validar aquí cuántos nulos tienes. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna consulta? Recuerden que también podríamos haber hecho el describe, que también lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? El describe nos da la información acerca de las filas, las columnas, cuántos datos hay, ¿no? Es como un resumen muy, no sé, no es muy fácil de entender este resumen, ¿no? Debido a que nos da en decimales. Esto nos quiere decir 4.42 por 10 a la 2, ¿no? O sea, 4.42, ¿no? Que pudo haber puesto 4.42, pero el modelo, pues, este tipo de describe nos da esa información de esa manera, ¿no? También está en el dataframe.info, nos dice, ¿no? 442 valores no nulos, ¿no? Aquí también nos podemos dar una idea de cuántos nulos hay, ¿no? Porque sabemos inicialmente que tenemos 442 filas y 10 columnas. Entonces, si acá nos dicen que hay 442 no nulos, significa que está completo los datos, ¿no? Que hay 442 valores no nulos. Entonces, una cosa que es importante para la parte de regresión, ojo, mucho cuidado con lo que estoy mencionando aquí, es ver la correlación. ¿Qué es la correlación? ¿Alguien sabe qué es la correlación? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? ¿Saben qué es la correlación? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? ¿A qué les suena esa palabra? ¿Qué les... ¿Qué les... ¿Qué imagina cuando escuchan esas palabras? ¿El correlativo o un número de orden o algo así? ¿Correlativo? ¿Ok, un número de orden? ¿Ok, está bien? ¿Qué más les suena a esa correlación? Profesor, ¿es cuándo relaciono una variable dependiente con una variable independiente? ¿Es una variable dependiente con una variable independiente? ¿Vilma dice que tiene relación a otro dato o qué? Ok, Edgar dice que es una relación entre dos variables, ¿no? Que nos indica la relación de dos variables. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere aportar? Sí, este... Cuando... Sí, una relación entre una variable y la otra, y bueno, puede ser positiva o negativa, respecto a una variable con la otra. Ok, ok, sí, es... Todo lo que han dicho es correcto ahí, Francisco, también. Me dice que es presa, hasta qué punto va a leer. Ahí, Edgar y... Y Francisco tienen la misma... La misma idea, ¿no? Sí. Entonces, justo lo que está... ¿Cuándo relación, no? Como ustedes dicen, relación. Relación es una... Ya cuando hay una relación, significa que algo sucede entre algo, ¿no? Algo sucede entre algo, ¿no? Entonces, vamos a ver la relación, en este caso, de dos variables, ¿no? La relación me indica qué relación hay entre dos variables, ¿no? Qué relación hay entre dos variables. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona la variable edad con la variable edad? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, en este sentido, la relación es uno. ¿Qué me indica la relación uno? Que las dos variables están altamente relacionadas, o correlacionadas, así se dice, ¿no? Altamente correlacionadas, si el valor es uno. Si el valor es cero, nos dice que la variable no está... No tiene ninguna relación. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Imaginarlo de esta manera. Miren. Aquí está. Miren aquí. Aquí vemos los datos, ¿no? Cuando una variable está altamente correlacionada, significa que tiene una correlación positiva, o sea, que los dos se interactúan de manera perfecta, ¿no? Quiere decir, por ejemplo... La venta de gaseosa con la venta de hielo, ¿no? Pueden estar altamente correlacionadas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el verano la gente acostumbra a tomar más gaseosa y también al mismo tiempo comprar más hielo, ¿no? Entonces, pueden estar altamente correlacionadas, ¿no? Puede ser eso. Puede ser. ¿Existen correlaciones en esas dos variables? Sí. Significa que una es causal de la otra, o sea, que porque tú compras más gaseosa, compras más hielo, no necesariamente. Y este es un punto que las noticias se basan, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen... No sé, pues pueden decir... De repente, no sé, en verano aumenta la venta de hielo, ¿no? Imaginemos, aumenta la venta de hielo. Y también aumenta, no sé, pues los casos de gripe en verano, ¿eh? En verano. Vamos a imaginar eso. Entonces, las noticias acostumbran decir... Oye, miren, está creciendo la causa de la venta de hielos y al mismo tiempo está aumentando la gripe. Entonces, significa que ambas están correlacionadas. Claro, están correlacionadas. Sí, son variables que están correlacionadas. Entonces, eso quiere decir que la venta de hielo está causando que haya más gripe en la población. No necesariamente. No sabemos si eso sucede. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, por más que estas variables estén correlacionadas, no significa que una sea causal de la otra. ¿Ok? Eso quiero que tengan mucho cuidado, ¿ya? Y ese es un problema para el tema de las fake news y todo lo demás. Entonces, una alta correlación no indica causalidad. Significa que hay una relación entre las variables. Significa que hay una relación entre las variables. Por ejemplo, el aumento de temperaturas, si nosotros ponemos el aumento de temperaturas de un lado y el aumento de consumo de agua, por ejemplo, están correlacionadas. Están correlacionadas, ¿no? Porque mientras aumenta la temperatura, aumenta el consumo de agua en las casas. Entonces, ¿están correlacionadas? Sí. Es una causal, es muy probable que sea una causal de que el aumento de temperaturas aumente la cantidad de consumo de agua, ¿no? Porque la gente, pues, tiende a bañarse más, tiende a consumir más agua, a poner a enfriar, a poner para tener hielo en casa. Entonces, eso sí puede ser una causal, pero es un análisis que es un poco más profundo, ¿no? Y hay que entenderlo, hay que entender bien los datos. Entonces, ¿están correlacionados la temperatura con el consumo de agua? ¿Están correlacionados? ¿Sí? ¿Ya? ¿Puede ser causal? Sí, puede ser causal. Ahí sí puede ser causal, ¿no? ¿Qué otra idea ustedes se imaginan acerca de correlación? A ver, piénse un poquito. Sí, Antonio, eso te lo dime. Bueno, según la figura, Magíster, observo que para que estén correlacionados no deben estar tan dispersos las variables, ¿no? Y bueno, al no estar tan dispersos, al ser la línea recta, por lo tanto, el error de los mínimos, es, huelga de redundancia, son mínimos, ¿no? Son casi iguales entre ambas variables. Entonces, en la segunda, y bueno, y es positiva, imagino que por la pendiente, bueno, la pendiente de ambos es positiva. Bueno, en conclusión, Magíster, veo que es por la dispersión y por la pendiente de los datos, o en este caso de ambas variables. Ok, dime, por ejemplo, dame un ejemplo de dos variables que pueden estar correlacionadas, en lo que tú imaginas. Bueno, ya, actualmente, por ejemplo, el alza de los semiconductores en el mundo, ¿ya? El alza de los semiconductores, pero a la vez el consumo también ha aumentado de estos semiconductores. No están relacionados, ¿por qué? Porque supuestamente, al subir los precios de los semiconductores, debería reducir la cantidad de consumo, pero no ha sido así. También ha aumentado porque es una necesidad estos semiconductores. Ok, ok. Esa es la ley de oferta y demanda, ¿no? Entonces, lo que dice nuestro compañero es, perfecto, hay una correlación, aumenta el consumo de los semiconductores y al mismo tiempo sube el precio de los semiconductores, ¿no? Hay una correlación, ¿no? Parece contradictorio porque debería de bajar, ¿no? Pero cuando, ¿qué es lo que hacen para frenar el consumo de estos semiconductores? Pues suben el precio, ¿no? Entonces, porque ellos no pueden generar más ahorita. Entonces, es una manera de frenar, ¿no? Por eso es que suben los precios, ¿no? Hasta que, pues, ellos tengan un flujo de producción bastante alto y, pues, lo bajan, ¿no? Porque ya entra otro. Entonces, es un caso de la... De la... Es un caso ya, es un caso de economía, ¿no? Manuel, dime. ¿La guerra, ingeniero? ¿Cómo serían las variables? ¿Qué variables serían de la guerra? A ver, dime. Con la guerra, por decir, sube los precios. Uno de los objetivos es los precios. Pues, depende, en este caso, movimiento de personas de un lugar a otro. En fin, la guerra, con ese tipo de evento, se relaciona a muchas cosas. Y, en este caso, lo que es la seguridad del petróleo que estamos fermentando, lo que es fertilizantes. Es decir, más que nada, en lo económico, se presenta bastante género. Ok, claro. Podríamos relacionar, por ejemplo, en el alza del petróleo con, no sé, pues, el alza de los precios de los alimentos, ¿no? Como lo que mencionaste al último, ¿no? Eso podría ser, ¿no? Tú ves que sube el petróleo y al mismo tiempo sube los precios de los elementos de consumo, ¿no? ¿Por qué? Pues, hay una relación. Hay una relación, claro, hay una relación. Ambos aumentan, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Existe un tema de causalidad? Es probable, ¿no? Es probable, ¿no? Es probable, es muy probable porque, pues, los transportistas dependen del petróleo, ¿no? Las máquinas que se usan en la agricultura dependen del petróleo. Entonces, es muy probable que hay una relación ahí, ¿no? Hay un tema de causalidad y al mismo tiempo sí o sí vemos un tema de correlación. Javier, dime. Javier Alexander Altamirano, dime. Ok, creo que fue un error de la mano. Aquí mencionan fenómenos meteorológicos con el calentamiento global. Ok, podríamos ver, por ejemplo, el calentamiento de la Tierra, ¿no? En un eje, el calentamiento de la Tierra, con, no sé, pues, el tema de las precipitaciones que hay en la ciudad. Entonces, vemos que aumenta la temperatura en la Tierra y aumenta la cantidad de precipitaciones. ¿Esto puede ser correlacionado? ¿Se puede correlacionar? Sí, perfecto. Es un tema de causalidad. Pues, ahí sí yo no sabría decirles, ¿no? Tendríamos que estudiar más el tema de los fenómenos meteorológicos. Es como, por ejemplo, No sé quién decía, tenía como una tía que decía, ¿no? Por ejemplo, Ah, ha comenzado a hacer calor, o ha comenzado a hacer frío, ¿no? Recuerdo lo que decía ella. Entonces, van a aumentar los temblores, ¿no? Porque normalmente eso sucede en Lima, pero no necesariamente funciona de esa manera, ¿no? No es que realmente sucede eso. Puede haber una correlación, sí. Pero no es una causalidad. No porque hace calor o porque hace frío, suceden los temblores, ¿no? Eso es un movimiento terrestre interno. Manuel, dime. Eso es de la rodilla, ingeniero. Si me duele la rodilla, va a llover. Esa es otra. Exacto. Está relacionado a lo que pasa. Exacto. Puede ser que esté relacionado, sí. Por eso te duele más la rodilla y por eso, pues, no sé, pues, hay más temblores. Puede ser que suceda, ¿no? Pero no es un tema causal, ¿no? Es una fake news, ¿no? Sí, pero no necesariamente es una causal. Javier, dime. Sí. Magíster, ¿me escucha? Sí, te escucho. Dime. O sea, otro ejemplo de correlación positiva podría ser el aumento en gancho en publicidad aumenta las ventas, ¿no? Porque si una variable aumenta, la otra también aumenta. Exacto. Exacto, exacto. Ahora, puede ser que sea por eso, puede ser por la publicidad, pero podría ser, no sé, imagínate que también esté bajando el dólar, ¿no? Por otro lado. O no sé, pues, que haya, por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió? Serían variables externas. Claro, pero no sabe, por eso digo, o sea, puede haber una correlación, pero no puede ser que no sea necesariamente causal, ¿no? Porque puede ser que la publicidad sea mala y están aumentando la publicidad, pero no necesariamente sucede eso. Imagínense el caso del COVID, ¿no? En la época del COVID, no sé si ustedes recuerdan que no solo sucedió en Perú, sucedió en muchos lugares, que la gente comenzó a comprar papel higiénico como loco, ¿no? Yo no entiendo también, hasta ahorita no entiendo eso, ¿no? Comenzaron a comprar papel higiénico, ¿no? Mucho papel higiénico. Tal vez fue una mala información también. También fue una mala información. Pero ahí la publicidad, yo no recuerdo que haya aumentado, pero miren, ¿cómo sucedió eso, no? Entonces, pueden suceder eventos que al final parecen que son causales porque tienen una correlación, pero a veces no lo son, ¿no? Entonces, hay que analizar un poco más. Entonces, siempre que no venga una noticia hay que pensar un poco en eso, ¿no? La correlación, ¿está bien? Muchas noticias te ven en eso. Dicen, oye, ¿sucede esto por esto? Ah, hay una correlación. Sí, perfecto. ¿Pero realmente es por eso o es un tema? Hay que analizar si realmente son causales o no. Ahora, existe correlación negativa. Esto es una correlación positiva porque vemos mientras uno crece, otro crece. También puede ser una disminución, ¿ah? Una correlación positiva también puede ser una disminución. Por ejemplo, disminuye el dólar, ¿no? Disminuye el precio del dólar y al mismo tiempo disminuye los precios de los electrónicos. ¿Hay una correlación? Claro, hay una correlación positiva porque mientras uno disminuye, el otro también disminuye. Ok, ¿ahí es un tema de causalidad? Es probable que sí, ¿no? Porque los electrónicos no son producidos en nuestro país, ¿no? Entonces, son importados normalmente. Entonces, los importados, los grandes importadores hacen sus pagos en dólares, ¿no? Entonces, si aumenta el precio de, si disminuye el precio del dólar, estas personas, pues, terminan trayendo más productos de afuera, ¿no? Porque nos tenemos que convertir de sol a dólar. Bueno, entonces, por eso disminuyen también los electrónicos, ¿no? Hay una correlación negativa. ¿Qué es un tema de causalidad? Es muy probable que sí, no lo sabemos. Como le digo, eso parte ya a otro estudio. Pero es una correlación positiva. Ambos disminuyen. O bien ambos suben, o bien ambos disminuyen, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de eso. Cuando los dos disminuyen, o cuando los dos aumentan al mismo tiempo, eso es una correlación positiva. Ahora, una correlación negativa es cuando una variable aumenta y la otra variable disminuye, ¿no? Una variable aumenta y la otra variable disminuye. O una variable disminuye y la otra aumenta. ¿Cómo vemos eso, entonces? Por ejemplo, en el caso de el aumento de temperaturas. El aumento de temperaturas. Pues aumenta las temperaturas y las ventas de casacas disminuyen, ¿no? Esa es una correlación negativa. Mientras uno aumenta, el otro está disminuyendo. Hay una correlación porque siempre que aumenta la temperatura, pues el otro disminuye. No es una correlación negativa. Que también hay un tema de causalidad. Bueno, cuando siempre se dice inversamente o directamente. Exacto. Inversamente proporcional o directamente proporcional, ¿no? Así es, Freddy. Freddy Ordóñez, ¿tenías una pregunta? Profesor, ¿la variable puede ser el kilometraje del auto y la disminución del combustible? Claro. Y ahí hay un tema de causalidad, ¿no? Ahí sí se puede decir que sí es causal, ¿no? Porque aumenta... ¿Cómo dijiste, perdón? La anterior. Aumenta el kilometraje y disminuye el combustible. Exacto. Aumenta el kilometraje y disminuye el combustible, ¿no? Y tú sabes que aumenta el kilometraje porque estás andando el carro y pues disminuye el combustible, ¿no? Ahora, hay que tener un poco cuidado también con eso porque el combustible se acaba, ¿no? Entonces tú vuelves a recargar. Entonces se va a generar como picos, como ciclos, ¿no? En un determinado periodo vas a ver que disminuye. Claro, su kilometraje aumenta, disminuye el auto. ¿No? Y hay variables que no tienen correlación en nada, ¿no? No tienen ninguna correlación. Por ejemplo, la venta de helados con la venta de... de... de pulseras, por ejemplo. ¿No? O de collares. No sabemos ni si aumenta, disminuye, ¿qué pasa al mismo tiempo, no? No tenemos ni idea, ¿no? Cada uno tiene su flujo en un determinado tiempo y no vemos si hay una correlación y menos podemos apreciar una causalidad porque son dos aspectos súper diferentes, ¿no? Entonces eso me dice la correlación. Ahora, cuando vemos que ambos crecen o ambos disminuyen, indica que es una correlación positiva. La correlación positiva va hasta el número uno. O sea, tú... Eso de acá es un gráfico, ¿no? Pero si tú quieres decir un valor, yo quiero decir, ah, existe una correlación entre la venta de helados y la temperatura. ¿Ok? La correlación es uno. Significa que siempre que tú veas que aumenta la temperatura, siempre crece la venta de helados. Es una correlación perfecta, positiva. Eso es uno. Si, por ejemplo, te dicen, ah, la correlación de la... de la... de la temperatura con la venta de helados, es 0.5. Significa que a más temperatura, pues, no siempre aumenta tanto la venta de helados. Puede ser que aumente un poco, pero no aumenta tanto. No aumenta al mismo ritmo que aumenta la temperatura. ¿Ok? Cuando no hay correlación, como lo que explicamos, la venta de collares con la venta de... no sé, de sandales, creo que... Entonces, cuando no hay correlación de nada, decimos que es cero. ¿Ya? Entonces, yo tengo la variable venta de... no sé, venta de raquetas y la venta de collares. No hay correlación, entonces es cero, ¿no? Es cero. Ahora vemos otra variable que es la correlación entre la variable de temperatura y la venta de casacas, ¿no? que es inversa, ¿no? Si vemos que al mismo tiempo que aumenta la temperatura, se venden... se disminuye la cantidad de ventas de casacas, es una correlación perfecta negativa y se le da el valor de menos uno. Si vemos que cuando aumenta la temperatura, se venden casacas, pero no se venden... no disminuye tanto, podríamos darle un valor de cero punto cinco, cero punto tres, ¿no? Eso se calcula matemáticamente, pero yo quiero que ustedes se lleven la idea, ¿no? Yo quiero que se llegue a la idea. Entonces, no sé si ahí quedó clara la idea de correlación positiva y negativa y cuando no hay correlación, ¿no? Magíster, o sea, en conclusión no estoy diciendo que hay tres posibles valores, uno, cero y menos uno. Exacto. Continúa, Antonio. Bueno, no, este... Eso que quería decir cuando empecemos a hacer, no sé, un tipo de aprendizaje, no sé, por ejemplo, de un perceptron, cuando quisiéramos entrar, este... colocar los datos, tendría que ser a esos tres posibles valores, ¿no? Doctor, disculpe. Un ratito, Juvenal. Solo para responder ahí lo que dice Antonio. No, la correlación la vamos a ver en este caso y luego... y no necesariamente tiene que relacionarse con el perceptron, es solamente para entender un poco qué relación hay entre las variables, ¿ok? No, no tiene nada... el perceptron es otro tema aparte. Ya lo vamos a ver en la última clase. Correcto, Magister. O sea, entonces, por ahora, saber los tres posibles valores. Uno, cero y menos uno. Saber los rangos, ¿no? Porque también, recuerda que puede haber cero punto cinco, cero punto dos, ¿no? Cuando una correlación es positiva, o sea, de cero a uno, significa que ambos crecen y cuando es negativa de cero a menos uno, ¿no? Correcto, Magister. Ok, gracias. Juvenal, tenías una... ¿Ibas a decir algo, Juvenal? Coronel. JM, Coronel. Bueno, creo que... Manuel, dime. Sí, ingeniero, ahí justo el que me antecedió punto de uno, cero y menos uno. Y en el caso, si eso lo recebemos a los qubits, que son, ¿cómo es? Cero y uno, y uno y cero. O sea, ya no encaja, ¿no? O sea, ¿cómo se relacionaría? ¿A los qué? A los qubits. Es cero, uno, y uno y cero. La combinación de ambos, ¿no? Sí, es que aquí no tiene nada que ver con eso de los bits. O sea, aquí lo único que tiene que ver que esto es un valor aparte. Esto es un valor aparte. Es como por decir... Yo no sé en realidad cómo es eso, pero la presión sanguínea, ¿no? ¿Cuánto es su presión sanguínea? A 80, 90, 100. Es un valor, es un valor aparte, ¿no? Es un valor aparte. Entonces, este es otro valor. Este es un valor que nos da la idea entre la relación que hay entre variables. ¿Ok? Quiero que esto lo vean como una cosa aparte. No lo relacionen con redes neuronales, con perceptron, con los bits, con los qubits, no. Esto es un tema aparte, un tema aislado. La correlación es un tema que nos dice qué grado de relación hay entre una variable y otra. Es como que yo les diga qué grado de relación hay entre una persona y otra, ¿no? ¿Cuál es el grado de comprometimiento de una persona con otra? Es un valor que yo acabo de crear, me acabo de inventar. De esa misma manera, la correlación es un valor aparte, ¿no? Quiero que lo piensen como un valor aparte. Antonio, dime. Magíster, entonces, en la correlación cero, obviamente no va a ser cero, 0.5, 0.2, eso lo podemos llevar a un porcentaje. Su equivalencia es un porcentaje de correlación entre ambas variables. Se puede llevar a un porcentaje, exacto. Ahora, el cero, sí hay correlación cero, sí hay correlación. Correcto, Magíster. Ok, miren, entonces, ahora entendiendo este punto de correlación, nos vamos a la tabla que tenemos de variables. Miren, por ejemplo, la relación que existe entre la edad y el sexo es 0.17, ¿no? 0.17, díganme ustedes, ¿está más cerca al cero o al uno? Al cero, Magíster. Al cero, ¿no? Recuerden que el uno me indica que hay una relación muy fuerte, ¿no? Que ambas variables son muy fuertes, están relacionadas muy fuertemente. Como esta variable está relacionada la edad con el sexo, están relacionadas muy poco, ¿no? Muy poco. Entonces, me indica que estas variables son diferentes, tienen algún grado de diferencia, ¿no? Entonces, para un modelo de regresión significa que estas variables, como son diferentes, me aportan, ¿no? Me aportan. Es como cuando tú vas a una reunión y encuentras una persona con un pensamiento diferente, esa persona te aporta, ¿no? Porque tú tienes un tipo de pensamiento, ¿no? Pero tiene otra persona que te dice otra cosa, entonces, al tú escuchar, eso te aporta, ¿no? Al tú discutir, debatir y lo que quieras, eso te aporta, ¿no? Porque es un grado diferente. Entonces, esa persona puede decirte una cosa, un pensamiento X y tú tienes otro, ¿no? Entonces, te ayuda a expandir tus ideas. Es igual en este caso. Entonces, tenemos dos variables que no se relacionan, no tienen una alta relación, entonces, como son diferentes, cada una habla de un tema diferente, entonces, estas variables pueden aumentar mi precisión, mi predicción, ¿no? Mi predicción. Es importante para el modelo eso. Que haya una baja correlación entre variables. Ahora, miren lo que pasa aquí. Edad con edad están altamente correlacionadas. ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Podría repetir, Magister? No, no le... ¿Por qué edad con edad están altamente correlacionadas? Bueno, esto, porque ahí, coloca uno, bueno, es correlacionado positivamente. Ok, pero ¿por qué están correlacionadas tan alto? Es el mismo valor. Exacto, excelente, porque es la misma columna. Es la misma variable, exacto, son los mismos datos. Entonces, las dos variables están correlacionadas porque es la misma columna. ¿Qué es lo que he hecho? Es agarrar la columna edad y le he dicho, he copiado la columna edad y he dicho, ¿cómo están relacionadas las mismas columnas? Obviamente, tiene que ser uno, ¿no? Porque la correlación es muy alta porque es la misma variable. Entonces, la misma variable, obviamente, no te va a aportar nada porque tú no vas a tener dos veces la misma variable, ¿no? Tienes que tener solamente una vez. Entonces, miren, si nosotros miramos la correlación edad con sexo, pues hay una correlación baja, BMI con edad, también hay una correlación baja. Aquí, miren, hay una relación mucho más baja. Y aquí, miren, la edad con S3, que S3, ¿qué significa? La alta densidad de lipoproteínas, ¿no? Entonces, la edad con la alta densidad de lipoproteínas es negativa. Hay una correlación inversa en este caso, ¿no? Mientras una crece, la otra disminuye. Pero es una correlación muy baja porque piensen aquí un poquito. Este menos 0.07, ¿está más cerca al 0 o al 1? Al 0, Magister. Al 0, ¿no? Entonces, significa que aquí hay una correlación muy, muy baja. Magister, sí, una consulta, disculpe, no sé si es coincidencia, pero ahí se nota una matriz de diagonal unitaria. Hay una matriz de diagonal que la diagonal vale 1 todos sus valores, ¿no? Claro, unitaria. Y la variable vale 1. ¿Por qué? Porque en la diagonal está el cruce de las mismas variables, ¿no? Tú ves acá, ves presión sanguina por S1 con S1. Entonces, como es una diagonal, entonces esta matriz es simétrica, ¿no? Sí. Es simétrica. O sea, si ustedes ven aquí 0.3, esto es 0.3. Hay un reflejo respecto a la diagonal, ¿no? Es un reflejo a la diagonal. Entonces, si nosotros ponemos a 0 todas las diagonales, tenemos una matriz identidad, Una 1, ¿no? Matriz 1, una I, un 1. Ya, pero, entonces, podemos fijarnos solo en la mitad del lado, o sea, como tenemos una matriz simétrica, solo necesitamos fijarnos en una diagonal de la matriz, ¿no? ¿Qué es una diagonal? La diagonal de una matriz es un triángulo que se forma en la matriz, que sería de aquí a aquí. Ok. Pero aún así resulta muy engorroso verificar todo esto de esa manera. Entonces, hay una librería que yo no les he mencionado. Ah, no, ya sí las mencioné, perdón. Que se llama Seaboard, ¿no? Seaboard es una librería que se basa en Matprolib, ¿ya? En Matprolib, se basa en Matprolib. Ahora, ¿qué es lo que tiene? Te ayuda, te facilita hacer gráficos, que tú tendrías que ponerle un montón de variables a Matprolib para poder generar esos gráficos. Así que te ayuda a que hagas gráficos mucho más rápido. Miren, todos estos gráficos y encima te ayuda para colorearlos de una manera muy bonita. Entonces, aquí tú puedes ir mirando, mira, un Scatterplot, pero este es un Scatterplot de otra manera, miren. Le da hasta un toque de diseño mucho más elegante. Entonces, esta librería se basa en Matprolib. O sea, tú necesitas tener Matprolib, ¿ya? Pero se llama Seaboard. Entonces, a mí me gusta complementar Seaboard con Matprolib. ¿Y cómo la llamas? Yo la voy a poner aquí abajo, pero cuando ustedes vayan a usarlo con frecuencia, lo ponen siempre arriba. Seaboard as SNS. Por convención, igual que NAMP y que Pandas, se dijo que Seaboard debería ser SNS. ¿Ok? Entonces, Import Seaboard. Seaboard ya está instalado aquí, pero si quieren instalarlo, es PIP Install Seaboard. ¿Ok? O sea, que no hay mayor magia. O si tienen Anaconda, Conda Install Seaboard. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí también, porque como igual les voy a compartir el nodo. If Instance Seaboard. ¿Ya? Entonces, ahí me dice que ya instalé todo y miren, te dice, Requirement, Requirement already exists. ¿No? Already exists. Significa que ya está instalado. Mira, necesita de Seaboard, necesita de NAMP, necesita de Maclealit, necesita de Pandas. Justo la librería que ya hemos usado. ¿Por qué? Porque él, para construir esos gráficos, usa todo eso. Aquí usa otras cosas que siempre vienen instaladas en Python que no las vamos a necesitar pensar. Así que, siempre ya está instalado. Ahora, para hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un mapa de calor. ¿Qué es un mapa de calor? Un mapa de calor es donde vamos a apreciar ciertas regiones encendidas. ¿De qué vamos a hacer? De la, de esta matriz de correlación que hemos creado acá, Core, esa matriz de correlación, vamos a hacer este mapa de calor. Miren, yo voy a dejarlo así. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo no le pongo, miren, apareció una cosa aquí extraña. ¿Eso por qué? Porque él está buscando generar una salida que no es relevante para nosotros. Entonces, por eso siempre pónganle al final plot.show. Entonces, ahí se evita eso. Se evita esa salida. Y aquí nos dice, mira, la variable age con la variable age, o sea, la variable edad, con la variable edad, se relacionan uno por uno. Miren, aquí vemos el grado de relación. Mientras más claro, indica que hay una relación muy fuerte. Mientras más bajo sea, ¿no? Mientras más bajo sea, mientras el color sea mucho más oscuro, me indica que hay una relación muy fuerte, pero de manera inversa. Y si los colores están en esta tonalidad, entre 0,2 y menos 0,2, me indica que hay una relación no tan fuerte. Ahora, vamos a poner los valores aquí. Vamos a darle annotation igual a true. Con eso, voy a tener aquí los valores. Voy a tener aquí los valores. Aquí podemos apreciar, miren, la edad con la edad se relaciona como 1. Es cierto, es la misma variable. Ahora, miren, los valores más oscuros me indica que hay una relación fuerte, inversa. Y miren, ¿dónde están los valores más oscuros? Aquí, menos 0.74. Entonces, miren, el S3, el S4, se relaciona con S3 de manera muy fuerte. ¿Qué es el S4 con el S3? A ver, veamos. el S4 me indica el colesterol y el S3 me indica la alta densidad de lipoproteínas, ¿no? Entonces, miren, hay una relación. Hay una relación entre esas dos variables, ¿no? Y como esta relación es alta, es alta, esta relación, esta variable, probablemente no nos aporte mucho más que la relación. O S4 o S3 no nos aporta mucha información. no nos aporta mucha información. ¿Por qué? Porque es una variable que se relaciona muy alto con otra variable. Pero vamos a dejarle nuestro ejemplo ahí porque, bueno, no tenemos muchas variables. Ahora, si tú tienes variables, demasiadas variables que están correlacionadas, el modelo va a tender a enfocarse en ese tipo de variables, nada más. Entonces, por eso siempre tú tienes que eliminar. En este caso, miren, S3 se relaciona pero solamente se relaciona fuertemente con S4, ¿no? Con S4. Solamente se relaciona fuertemente con S4. De ahí con los demás no tiene una alta correlación. Hay variables que sí tienen alta correlación con todo. Mira, acá también hay una relación positiva de S4 con S2. Entonces, podríamos pensar que tal vez S4 está de más, ¿no? Porque tiene la relación es alta con S2 y al mismo tiempo la correlación es alta con S3. Entonces, puede ser que no nos sume mucho. Pero vamos a dejarlo ahí porque aún está en 0.7, 0.6. Puede ser que haya una variable que esté, por ejemplo, S4. Imagínense que S4 acá tenga 0.6, 0.7, 0.9, 0.8, menos 0.9. Existe una alta correlación con las otras variables entonces no me aporta mucho esa variable. Entonces podría yo eliminarla sin ningún problema. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, miren, hay algo más interesante. Vamos a agregar a esto, a estos datos le vamos a agregar la variable target. ¿No? O sea, el objetivo, ¿no? Target significa objetivo. Vamos a agregarle la variable target y ¿cómo lo hacemos? Llamamos de data, de data, punto, target. Y hacemos un df.fil. Y acá hemos agregado el valor que queremos predecir, ¿no? Ese es el valor que queremos predecir, el target, ¿no? Y aquí podemos hacer lo mismo, ¿no? Ver si, por ejemplo, hay nulos. Vemos si hay nulos. No hay nulos, miren, cuando hay target no hay nulos. Es importante ver que en el target no haya nulos, porque es lo que queremos predecir. Si hay nulos, pues, difícil, ¿no? Ahora, vamos a ver ahora la correlación nuevamente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el target, ¿no? Voy a adicionarlo nuevamente a la variable de correlación. Para luego generar el gráfico con Seaborn. ¿Por qué? Acá, ahora, miren, miren cómo es más fácil en vez de observar una matriz con un montón de números, observar el mapa de calor, ¿no? Los gráficos, pues, dicen que un gráfico vale más que mil palabras, ¿no? Entonces, entonces, vamos a generar el gráfico, el mapa de calor. No se olviden poner en la parte final, plt.show, pero si yo no quiero escribir plt.show, le puedo poner punto y coma. Pero solo cuando se necesita poner plt.show, quiero que ustedes le reemplacen por punto y coma. Si no, por favor, no lo hagan porque eso puede generar un problema y evitar la salida de sus datos. Si no quieren evitar esto, entonces pongan escriban plt.show. Y aquí está, ¿no? Y miren, acá tenemos el target, cómo el target se relaciona con todas estas variables. Ahora, la variable que te dé mayor correlación con el target, significa que va a ser una variable que te va a ayudar a predecir, ¿no? Ahora hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser que hayan variables que se asocian al target, pero que se asocian al target y que pueden parecer que son muy buenas prediciendo, pero que al final, ¿qué es lo que pasa? Que estas variables están una dependiente de la otra. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo quiero predecir ¿cuánto vas a gastar en tu tarjeta el siguiente mes? ¿No? Es un ejemplo, no es, no, es que ahorita no tengo un ejemplo más claro, pero vamos a pensarlo de esta manera. ¿Cuánto vas a gastar en tu tarjeta el siguiente mes? Eso se relaciona con tu deuda de este mes, ¿no? ¿Cómo está tu deuda de este mes? Entonces, es una variable, esa deuda de este mes tendría que salir de lo que tú vas a gastar el siguiente mes, o sea, tendría que predecirlo. Pero cuando tú tienes esta variable de este mes, te puede parecer que esa te va a ayudar a predecir, pero no. Eso es una variable que desprende de tus gastos, ¿no? De tus gastos. No sé si me dejo entender esto, es un poco más complejo, ¿no? Pero existen variables que pueden estar relacionadas y que al final son parte de tu predicción sin que te des cuenta, ¿no? En este caso, no, ¿no? Porque estamos hablando de cosas aisladas. Por ejemplo, tenemos el tarjet. Si nosotros verificamos el tarjet, miren, ¿quién está más correlacionado con él? El S5, ¿no? ¿Qué es el S5? Veamos en el S5. ¿Qué es el S5? El S5 es no sé qué es cero, cero, nivel de triglicéridos, ¿no? El nivel de triglicéridos está asociado a la diabetes, ¿no? Miren, está más correlacionado con el tema de la diabetes, ¿no? 0,57 está aquí. No, 0,59, el índice de masa corporal está asociado a la diabetes, ¿no? O sea, si tienes más, más, o sea, si estás mucho más, si estás excedido de peso, tal vez, se asocia más a la variable de diabetes, ¿no? Se asocia más a que tengas una diabetes. Entonces, aquí, es importante, mira, vas conociendo cómo se relaciona el tarjet y cuál de estas variables te va a ayudar a predecir, ¿no? Variables que están más relacionadas te pueden ayudar a predecir, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, ahora nosotros vamos a crear nuestro data sem. Recuerden que les dije, ¿no? X para los datos, ¿no? Y acá hacemos data frame, llevamos el data frame, pero vamos, yo voy a mostrarlo de esa manera, df.draw, ¿para qué sirve el draw? Nosotros queremos eliminar algo, ¿no? ¿Qué vamos a eliminar? La columna target. Vamos a eliminar la columna target. Y si yo hago df.draw ya no está la columna target. Pero, eso es solo para mostrar, porque miren, si yo vuelvo a ejecutar df, ahí está la variable target. Entonces, profesor, ¿por qué no se muerto? Porque esto de aquí, tú tienes que almacenarlo en otra variable. Yo lo voy a almacenar en la variable x. ¿Ya? Y puedo hacer un x.get, porque x es un data frame. Y aquí estoy viendo los datos sin la columna que tengo que predecir. ¿Y dónde guardo la columna que tengo que predecir? En el valor que. Data frame también. Y aquí voy a hacer un que.get, aunque creo que esto no va a dar. Ah, no, sí. Entonces aquí, miren, veo las, el valor de mis, de mi y, ¿no? Del valor que yo quiero, que yo quiero predecir. Ahora, ¿yo cómo voy a hacer para predecir? O sea, yo, ya, yo tengo mis datos, utilizo, utilizo un modelo y perfecto, está todo bien. Pero, ¿cómo sé si mi modelo está funcionando? ¿Cómo yo sé eso? Ah, entonces lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. tú vas a tener que dividir tus datos en entrenamiento y en test. O sea, tú vas a dividir tu información en entrenamiento y en test. O sea, vas a simular que hay un grupo de datos que tú no conoces, ya, vas a imaginar que hay un grupo, vas a separar unos datos y decir, ah, ya, estos datos yo no los conozco. Perfecto. ¿Para qué? Para que cuando tú entrenes tu modelo después agarres esos datos que tú decías no conocer corras el modelo sobre eso y al final te diga cuánto de, en cuánto, en cuánto tú acertaste. ¿Ok? Entonces hay datos que tú vas a guardar para, para testear tu modelo. ¿No? A eso se le llama división de los datos en un conjunto de datos train y otro conjunto de datos test. Ya, vamos a dividir los datos en train y test, o sea, en entrenamiento y test. ¿Cómo hacemos esto? Para eso, nosotros tenemos que llamar a una, a una librería, a una función de la librería CKLearn from sklearn punto model selection import, ¿qué cosa quiere importar? Mire, train test split, ¿no? Split es dividir, ¿no? Train test, split en train y test. Voy a dividir esta información en train y test. Ok, entonces yo voy a separar un train X y un train Y. Y un test, un train X y un test X. Y voy a separar un train Y y un train y un test Y. O sea, ¿qué estoy haciendo? Voy a ver si encuentro gráfico para poder explicarlo. Un test split un segundo Ajá. Creo que esto puede ser. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es tengo mis datos, ¿no? Tengo todos mis datos y yo estoy separando mis datos en train y test, ¿no? Ahora, yo tengo para entrenar tengo tanto X como Y y para testear tengo tanto X como Y. Aquí hay otra división que se llama train, validation y test, ¿ya? El test en realidad se guarda para el último, para el último, no para el último. Lo que normalmente tú haces es dividirte, tus datos los divides en tres con fotos, ¿no? El test que lo vas a guardar imagínate que tu proyecto dura dos meses. Entonces, la parte del test tú lo vas a guardar para el final de esos dos meses. Pero, mientras tanto, tú necesitas ver cómo está tu modelo. Entonces, tú necesitas un train y un test. Pero, como esto ya se llama test, entonces, tú no le vas a decir a esto test, sino se le llama validation, ¿no? Validación. Entonces, es lo mismo que esto, solamente que estás guardando esta parte para el final, ¿no? Esta parte del, de esta última parte. ¿Ya? No nos vamos a enfocar en la tercera, en el gráfico de abajo, sino en el gráfico que está aquí en el medio, en la parte, perdón, en la parte superior. Vamos a dividir nuestros datos entre ITs. Recuerden, necesitamos un X, que son los conjuntos de datos, y el Y, que es el, el Y, que es la variable que queremos predecir. Entonces, tenemos tanto X para entrenar y Y para entrenar, y tenemos un X para testear y un Y para testear. Así lo estamos dividiendo aquí. Y usamos la función, ¿no? train, train, split. ¿Qué tenemos que poner en la función aquí? Nosotros ponemos los datos X y el Y. Y él se va a encargar de dividir esto. TestSize, o sea, ¿cuánto queremos que se quede como test? Y aquí le ponemos, yo le pongo entre 0.2 y 0.3, ¿ya? 0.2 y 0.3. Hago esto, y él se encargó de dividir tanto train y test. Miren, vamos a ver acá. ¿Recuerdan cuántos datos tenía X? X tenía 442 filas y 10 columnas. Ahora, miren qué ha pasado. TrainX, ¿con cuánto se quedó? TrainX se quedó con 353 filas y 10 columnas. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cuánto se quedó en PSX. 89 filas y 10 columnas. Si ustedes suman 353 más 89, vamos a tener que esto es 442. ¿No? ¿Por qué? Como les dije, trainX split lo que ha hecho es dividir este conjunto de 442 filas y 10 columnas entre 353 filas y 89 filas, ¿no? Con esto vamos a entrenar. Siempre en el entrenamiento debe estar la mayor cantidad de datos y en el test debe ir solo una parte, ¿no? ¿Cuánto lo he recomendado, profesor? Depende cuántos datos tengas, ¿no? Si tienes pocos datos tienes que ser como unos 20, 30%, ¿no? Que queden aquí pues unas 100 muestras, ¿no? Si tienes muchísimos datos puedes agarrar el 5%, el 10%, ¿no? Imagínate que tienes un millón de datos, entonces ahí puedes agarrar unos 2.000, 3.000, ¿no? Depende cuánta cantidad de información tengas, pero siempre tienes que hacer esto, siempre tienes que dejar algunos datos para validar, ¿no? para testear, ¿ok? Y miren, del mismo modo podemos ver el Y, ¿cómo tenía el Y? 442 valores, ¿no? Que ese es el valor que tenemos que predecir, es solo un valor. Si nosotros vemos el train Y, que está dividido en 353, que calza justo con el train X, y hacemos el test Y, que debería ser del mismo tamaño el test X, ¿no? Porque, porque este conjunto de test, tanto X como Y tienen que ir pegados, ¿no? Tienen que ir cerca. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Magister, ese 0.2 es lo que usted determina esa diferencia entre el del 353, 89, ¿no? Exacto, ese 0.2 me indica, quiero que te quedes con, mira, test size, test size significa tamaño del test, ¿cuánto quieres que sea el tamaño del test? Quiero que sea el 20%, 0.2 representa el 20%, ¿no? Entonces, él ha calculado el 20% de 442 y ha obtenido ese tamaño, ¿no? ¿Sí? Correcto, Magister. Gracias, ahí vamos, entonces, ¿hay alguna otra duda? ¿Está, ¿está todo bien ahí? Entonces, hasta aquí hemos hecho lo siguiente, primero llamamos a la, trajimos la información, luego hicimos un pequeño EDA, ¿qué era EDA? Exploratory Data Analysis, ¿no? Un análisis exploratorio de los datos, tenemos que conocer un poco cómo está la información, bla, 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 qué cosa tenemos, qué sé yo, perfecto, hasta ahí todo chévere. Y luego del EDA, ¿qué viene? El entrenamiento del modelo, el entrenamiento del modelo, entonces el entrenamiento del modelo, perdón, después del exploratorio de data analysis, viene el pre-procesamiento de los datos, o sea, tienes que preparar estos datos, ¿para qué? Tienes que preparar estos datos para luego meterlos al modelo. Si tienen nulos, tienes que completar los nulos, si tienes valores, columnas correlacionadas, tienes que eliminar estas correlaciones. Si tienes, datos, aquí por ejemplo no hemos visto, en otros modelos vamos a ver, pero si vemos que hay datos que no están normalizados, o sea, que no están entre los valores, tienes que normalizarlos. Para la regresión es importante, ¿ya? ¿Cómo es esto, profesor? La edad, por ejemplo, tú sabes que está entre 0 y 100, ¿no? De una persona, pues está de 0 a 100, es lo normal, ¿no? Incluso puede ser menos, De 0 a 80, ¿ya? Ok. Pero imagínate que acá tengas una variable que se llame tamaño de la casa en centímetros, por ejemplo, tamaño del lugar de donde vive en centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, una variable puede ser, pues, mientras tu edad va de 0 a 80, los centímetros cuadrados de tu casa van de, centímetros cuadrados, no hablo de metros cuadrados, centímetros cuadrados, van de 0 a 300.000, por ejemplo, ¿no? o a 100.000, ¿no? O a 60.000. Entonces, mientras unos datos van de 0 a 80, que sería, pues, este pedacito, los otros datos van de 0 a 100.000, que sería, pues, súper grande, ¿no? Entonces, el modelo, cuando vea datos más grandes, él va a decir, no, hay un dato que aquí que tiene datos muy grandes, estos de estos deben ser muy importantes. Entonces, por eso, se suele normalizar. ¿Cómo haces normalizar? Tú agarras y los pones en la misma escala. Eso es lo que han hecho aquí, que nosotros no hemos visto, pero que vamos a ver en otros modelos, vamos a ver cómo normalizar esta información. O sea, vamos a tratar de convertir en valores que estén muy cercanos. Incluso, miren, acá pasa algo interesante. en el caso del sexo, no en el caso del sexo, los valores, ¿cómo tú defines femenino y masculino en un valor, en un número? Tú puedes poner 0 y 1, 0 para masculino, 1 para femenino, 0 a 100, 10 y 200, tú puedes elegir cualquier valor. En este caso, él, para que no sea muy alejado a todos los valores que tiene cerca, le ha puesto a uno, no sé si es femenino o masculino, le ha puesto 0.05 y al otro le ha puesto 0.04. ¿Sí? Entonces, la idea es, eso, una vez que tú haces el análisis de tus datos, tú tienes que hacer un preprocesamiento. Entonces es, colecta de datos, análisis de datos, preprocesamiento. Y una vez que ya has hecho el preprocesamiento, que ya tienes armado toda tu estructura, ¿vas a dónde? A entrenar el modelo. ¿Ya? Y eso creo que es lo que muchos esperan. Ahora, el modelo, para un Data Scientist, como le dije, ya está preparado, o sea, no hay mucho que ver. ¿Dónde es el gran trabajo del Data Scientist? En la parte del análisis exploratorio. El análisis exploratorio, una vez que para entender tus datos, ver qué tipo de modelo, eso te va a demorar como el, no sé, pues 40%. La otra 40% es el preprocesamiento, trabajar con estos datos, generar más variables. Y solo el 20% pues es correr tu modelo y validar esos datos. Hay una pregunta ahí que es de Antonio. Sí, Magister, no va a ser hoy día la normalización. O sea, lo explicó así teóricamente, pero no se va a ser un ejemplo de normalización. No, ahorita no, porque no tenemos los datos para normalizar. Aquí ya está normalizado. En los siguientes vamos a ver normalización. Correcto, Magister. Ahora, vamos a entrenar el modelo, ya para que se vayan hoy día entrenando un modelo de Machine Learning. Miren, por el Taki Learn, yo voy a extraer un modelo lineal, un modelo de una recta, Linear Model. ¿Qué modelo voy a llamar? El modelo de Linear, miren, quiero que vean aquí cuando se complete. Linear Regresión. El modelo de Regresión. Entonces, yo lo que estoy haciendo desde la librería de Cycler, estoy trayendo la Regresión Lineal. Estoy trayendo la Regresión Lineal. Bien, perfecto. Entonces, ahí significa que ya tenemos la Regresión Lineal lista. Ahora, esta librería también debería estar arriba, ¿no? Es un tema de orden. Ustedes tienen que ir buscando su propio orden, ¿no? ¿Qué es lo que se les acomoda? Miren, en este lado, en estos tres puntitos, aquí yo le he puesto Entrenamiento del modelo. Yo puedo poner más títulos para ordenar, ¿no? Por ejemplo, acá puedo poner Librerías. Aquí puedo poner Colecta de Datos. Una vez que tengo los datos, aquí yo puedo haber puesto EDA, ¿no? Que es el Exploratory Data Analysis. Y en esta parte, nosotros no hemos hecho nada con los datos, solo hemos hecho un análisis. Solo aquí, en la división, ya sería un preprocesing, ¿no? Un preprocesing. O un preprocesamiento, ¿no? Miren, cuando yo hago esos títulos... Magister, en el preprocesamiento va la normalización, ¿cierto? Puede ir, ajá, en el preprocesamiento va la normalización. Por eso tienes que analizar tus datos para ver si necesita normalización. No siempre se necesita normalización. Hay normalización, hay estandarización también, ¿no? Depende que lo... Miren, entonces, cuando tienes esta tabla, cuando le pones los títulos, es fácil porque tú puedes irte... Imagínate que tienes un notebook súper, súper grande, entonces tú ya puedes moverte a través de la tabla de contenidos, ¿no? De manera más rápida, ¿no? Y, ah, falló mi edad, no entendí bien los datos, me voy a leer. Ah, no, falló en el momento de preprocesamiento, ah, me voy a preprocesamiento. Entonces, por eso es que tú le vas dando un orden, ¿no? Es importante que ustedes tengan un orden para eso. Entonces, en entrenamiento de modelo nosotros ya llamamos a la librería, pero nosotros queremos usar esa librería. Para usar la librería decimos, creamos una variable, yo le pongo siempre las iniciales, linear regression, y aquí yo llamo a esa librería que acabamos de importar, a esta de aquí, lo ponemos aquí, linear regression, es lo que hemos aprendido. Entonces, ahora, ya está mi modelo, miren, si yo ejecuto esa variable, me dice, acá hay una regresión lineal, este LR representa una regresión lineal, o sea, hay un modelo de regresión lineal que tú puedes usar, pero ese modelo no está entrenado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo voy a entrenar. ¿Cómo lo entreno? Aquí viene la parte, bueno, voy a poner un textito, ¿no? Entrenamiento, aquí es específico. Para que vean lo fácil que es entrenar. Para entrenar, solamente yo llamo a esa variable donde yo he guardado el modelo, ¿no? Ya, yo he guardado el modelo en esta variable, y aquí viene fit, fit viene de ajustar, ¿ya? Vamos a ajustar, ¿qué? El modelo, vamos a ajustar el modelo que nosotros acabamos de llamar. Vamos a ajustar con los datos que tenemos, le pasamos los datos y la variable predecible, ¿me entienden? Y se acabó. Ya entrenamos, miren, ni un segundo demoró. Eso fue nuestro entrenamiento. Ya está el modelo entrenado ahí. ¿Demoró? No. Por eso les digo, lo que más va a demorar para ustedes es el análisis exploratorio y la parte de preprocesamiento. Ah, pero profesor, ¿y entonces cómo hago yo para crear mi propio modelo? Pues tienes que estudiar toda la parte de matemática y comenzar a programarte desde cero y también optimizar tus códigos, ¿no? Para que puedas ahí generar estos modelos. Estos modelos tienen un grado de complejidad por dentro, ¿no? No es solamente que han creado esa recta. Este modelo, vamos a ver aquí un poco de esa línea regression, por ejemplo. En el segundo voy a buscar aquí. Línea regression. ¿Qué es la variable target? Ahí es justo una pregunta. Esa variable target es la variable que nosotros queremos predecir, El target, el objetivo. ¿Ok? Miren esta parte de aquí. Este es el modelo de regresión lineal, la documentación de Sight Keyler donde tienen que ustedes buscar, si quieren tener mayor información. Y acá te dice, miren, todo lo que él tiene por dentro, ¿no? Copy X, el número de CPUs que puedes usar, ¿no? Fuerza los coeficientes a ser positivos y acá te dice todo lo que tienes para usar con el modelo de lineal, ¿no? De regresión lineal. Déjenme ver si yo puedo ver aquí, acá está, Source, ¿no? Este es el código, miren, de la regresión lineal, ¿no? Acá está el código de la regresión lineal. Entonces, aquí está. Y acá te dice, miren cómo está hecho, esto es una clase, ¿no? Esto es para que ustedes manejen clases y objetos, ¿no? De programación orientada a objetos. Entonces, acá te manda un diccionario, el constructor, el modelo, el método feed y todo, cómo está construido, ¿no? Tú puedes ver aquí cómo está construido toda esta regresión lineal, ¿no? Toda esta regresión lineal. Entonces, para que ustedes se den una idea, ¿no? Tienes que optimizar y es una librería que son del mismo, que ellos mismos han creado, ¿no? Por ejemplo, base, utins, ¿no? Él ha creado todo eso, ¿no? Entonces, esas librerías él las usa para su propio código, ¿no? Ustedes pueden hacerlo, pueden hacerlo, ¿no? Se necesitan ustedes, si ustedes quieren adentrarse de eso, si ustedes solamente quieren hacer como tipo de data science, solo necesitan entender el modelo, entender cómo funciona el modelo y aprender, pues, el flujo, ¿no? El flujo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Entonces, hemos entrenado el modelo, ya, tenemos el modelo entrenado, perfecto, ¿y ahora qué? Ahora tenemos ¿qué? Testear. Testear, va a ser la predicción, ¿no? Entonces, hacemos la predicción. Pero miren que fue, el modelo fue, pues, unas líneas, ¿no? Todo lo pudo haber puesto en una sola celda. Celdas son los códigos, las líneas donde yo escribo el código. Entonces, yo voy a crear la variable getPredict, ¿no? ¿Qué es la variable getPredict? Son los valores que yo estoy tratando de predecir. ¿Con qué? Llamo al modelo, recuerden que el modelo yo lo he guardado en la variable LR, ustedes pueden ponerle cualquier nombre al modelo, y le pongo predict. ¿Ya? Yo estoy queriendo predecir. ¿Qué cosa voy a predecir? Sobre los datos que yo tengo, que he guardado en testX. Entonces, aquí yo tengo getPredict, yo veo getPredict, y miren, aquí está todo lo que yo he predicho con ese modelo. Y si yo veo, eso lo tengo que comparar ¿con quién? Con el testY que yo he guardado. Entonces, estos valores deberían de estar cercanos a estos valores. Miren, acá está 196, y él ha dicho, o sea, él dijo 196, y el valor real era 221. ¿No? El valor real era 221. 131, y el valor real era 124. 49, y el valor real era 72. ¿Ya? Entonces, hemos, hay una, ¿hemos llegado a acercarnos? Sí. Hemos llegado a acercarnos de alguna manera. ¿No? Hemos llegado a acercarnos de una manera. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí, por ejemplo? ¿No? De esa manera no es tan fácil de nosotros, tendríamos que ponernos a comparar valor por valor, ¿no? Entonces, para eso, vamos a llamar a una otra cosa que se llama métricas. Vamos a llamar a las métricas. ¿Ya? ¿Qué cosa vamos a extraer en las métricas? Es un valor que nos va a decir que también nuestro modelo funciona. Metrics. Hay varias métricas. Vamos a ver si acá nos completa. Ahí está. Miren, aquí nos da un montón de métricas que nosotros podemos usar, pero no todas sirven para regresión. ¿Ya? Por ejemplo, SilhouetteScore sirve para ver clustering, ¿no? Aquí tenemos el minSquareError, ¿no? Que habíamos visto para regresión. Vamos a usar el minSquareError. ¿Ya? El minSquareError, recuerden que nosotros habíamos visto qué tan lejos está el punto de la recta que nosotros hemos diseñado, ¿no? Entonces, nos dice, tienes que poner el valor verdadero y el valor predicho. ¿Cuál es el valor verdadero? Lo que habíamos separado, ¿no? Es X. Perdón, es Y. ¿Y cuál es el valor predicho? Nosotros lo hemos guardado en Y predicho. Bien. nos da 2.468. Es un valor elevado, ¿no? El minSquareError tiene que ser lo más bajo posible. ¿Ok? Tiene que ser el más bajo posible. Aquí nos ha dado un valor elevado. Vamos a ver qué otra métrica tenemos. Podemos hacer el error absoluto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el valor cuadrático medio? Que es un valor que eleva al cuadrado, ¿no? Entonces puede, los valores que son grandes los puede exagerar, ¿no? Entonces podemos hacer el minAbsoluteError, por ejemplo. Que es otra medida. ¿Ya? Aquí está. MinAbsoluteError. Y de la misma manera, ¿no? Ponemos el valor real y el valor predictor. Entonces aquí nos da un promedio de los errores. Aquí se fue muy, muy arriba porque como les dije, ese error, si tienes un error grande, es lo que va a hacer es elevarlo al cuadrado, ¿no? Y puede, la métrica puede explotar. Pero, si en este caso le pones un valor absoluto, o sea, lo que está haciendo es tomar los mismos errores, ¿cuánto es la diferencia entre lo que has predicho y lo real? Y calcula, y calcula el, y calcula el error nada más, ¿no? Calcula el promedio. Es 40. ¿Es elevado? No, no es tanto. Pero igual no es un valor bueno, ¿no? Para esos valores y para el caso de diabetes, o sea, imagínate que eso tú tienes que ir a un hospital, no vas a ir a decirle, pues, un error de estos es exagerado. Entonces tú tienes que ir reduciendo. ¿Cuáles técnicas hay? Hay muchas técnicas para poder reducir este valor. Pero por lo pronto, y debido al horario lo vamos a dejar ahí, y hasta aquí llegamos en la parte de las métricas, ¿no? Entonces hemos, ¿qué pasos hemos tenido? Hemos tenido cargar las librerías, recolectar, recolectar los datos, el análisis exploratorio, el preprocesamiento, entrenar el modelo, y con esto predecir y validar, ¿no? Validar que nuestro modelo sirve, ¿no? Es un modelo que ya puede servir, nos puede ayudar en algo, no es el mejor, pero siempre es importante tener un baseline. ¿Qué es un baseline? Es tener un modelo súper sencillo, rápido, para nosotros de ahí comparar. Ah, de ahí tú puedes cambiar el modelo, ¿no? Puedes poner un modelo, un elastic net, qué sé yo, un modelo polinomial, tú puedes cambiar el tipo del modelo. Pero, ¿cómo sabes si ese modelo es bueno? Tienes que compararlo con algo. ¿Y con qué lo comparas? Contra ese baseline, con lo que tú te acabas de inventar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Antes de cerrar. Solo sería como el minimizar esos errores, Magister. Claro, vamos a ir aprendiendo eso con el tiempo, ¿ok? Con los demás modelos. Es que con un modelo no vamos a llegar a la perfección, entonces vamos a ir viendo cómo ir adaptando estos modelos, ¿ok? Y vamos a ir viendo más técnicas de preprocesamiento con los demás modelos también. ¿Sí? Sí, de todas maneras tenemos que minimizar el error, ¿no? Vamos a tener eso. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay duda, entonces esto lo voy a subir a un repositorio, igual con todos los códigos, ya, y lo voy a anexar a la página. Voy a cortar la grabación. Ya, gracias. 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 Gracias.